Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola Alejandro, ¿qué tal? Vamos a hablar del show de Troma, que es la videocrítica a la carta que has pedido, a la revista Acción. Y aviso ya, porque claro, con el show de Troma es todavía más importante de lo que suele ser habitual. En cuanto que empiece a hablar, vamos a empezar a tener spoilers. Así que los que no hayan visto la película, yo entiendo que Alejandro sí que la ha visto y que por eso la pide, los que no hayan visto la película haría muy bien en bajarse de la crítica ya, y en, digamos, esperar a ver la película para poder mirar la crítica si les apetece. ¿De acuerdo? Vamos a hacer spoiler, o sea, voy a hacer spoiler, voy a contar cosas que pueden destripar a la película, es inevitable en el show de Troma, y yo creo que es una película que además merece la pena verla en limpio. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos a empezar a hablar de la película, es una película bastante densa, yo no voy a profundizar, mira, me he puesto, a título de curiosidad, Alejandro, tengo aquí ocho folios del show de Troma, y he llegado a contar que tengo contabilizadas 84 imágenes de la película que me parecen significativas. A ver, esta estadística no te la doy para decir, hombre, mira cómo me lo ocurre y tal. No, no para eso, una película dura una hora y 38 minutos más o menos, o sea, no es una película de tres horas, ni mucho menos, y a pesar de todo, pues ha conseguido este tipo de estadística. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una película, yo no diría que es densa, porque está muy bien pensada, y en un metraje bastante razonable y sensato, te cuenta su historia de una manera bastante sencilla, muy manipuladora, tengo que decirlo, yo le pondría cuatro estrellas, precisamente por este efecto de manipulación, entiendo que mucha gente está muy entusiasmada con ella, seguramente tú también, Alejandro. Yo he habido momentos, volviendo a verla, que me he entusiasmado, por ejemplo, me ha entusiasmado y me ha puesto de un talante particularmente optimista, ese momento, no sé por qué, no explico por qué, simplemente digo lo que me ha pasado, en este último visionado que he hecho antes de hacer la crítica. Me ha puesto muy optimista al momento en que ella intenta venderle, o sea, hace el Product Placement este del cacao, y él ya está bastante piradillo el hombre, y un poco hasta las narices, y entonces se acerca a ella y tal, y ella se siente, digamos, de alguna manera agredida o inquieta, y entonces tira del rebanador este de pepinillos y tal que tiene por allí, y empieza a amenazarle a él y tal. A mí ese momento me ha hecho gracia, y curiosamente es el momento que cierra esa especie de interludio de comedia que tiene esta película, que evidentemente, bueno, en alguno de los premios que consiguió, tenía por aquí la lista, consiguió tres nominaciones al Oscar, como actor de reparto para el Harris, bastante lógica, como director para Peter Weir y como guión para Andrew Nichol. Hay que decir que Andrew Nichol es un guionista que había escrito antes Gattaca, una película curiosa de ciencia ficción. Después escribió cosas como, por ejemplo, La Terminal, que para mí no es de lo más conseguido de Steven Spielberg. Simón, en 2002, que era casi un pálido reflejo de lo que había conseguido con el show de Truman, El Señor de la Guerra. El Señor de la Guerra es una película bastante curiosa. A mí sí me parece que esté, digamos, no al nivel show de Truman, pero bueno, por lo menos se acerca más que Simón, que era un poco más floja. In Time, y Dejós la huésped, ya es una película de estas de adolescentes, intrépidos, basada en novelitas y tal, y ya eso ahí se cayó. Ahí se cayó el hombre Andrew Nichol. Pero bueno, pues dentro de las nominaciones estaba Andrew Nichol, mejor guion. Y después en Los Globos de Oro consiguió premio Jim Carrey como actor principal y Ed Harris como de reparto y música. Y, ojo, estaba nominada a Globos de Oro como película de drama. Esto es un detalle que quiero aclarar, que quiero matizar, o que quiero abordar de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque es un drama. Aunque tengas interludio de comedia, que he dicho antes, que coincide justo cuando él de alguna manera se revela, y de alguna manera incluso la propia música optimista y tal, que acompaña esas secuencias, pues empieza a desafiar esa especie de conspiración y demás. Y entonces, pues de repente es cuando entra en el hotel y descubre ese ascensor falso detrás del cual están los tíos del catering de los actores y tal, y le echan de allí, y entonces le pegan una maneta en el culo a uno que está allí poniendo una cosa. O sea, está desbaratado completamente. Y entramos en una curva de comedia disparatada cuando pasa por el quirófano, y los que están en el quirófano, que son actores también, se ven obligados a pegarle un tajo en la pierna no muy bestia a la actriz que está allí, pero bueno, se ven obligados a eso. Y entonces cuando acaban, es cuando el actor este dice, bueno, que venga alguien arreglado este estropizio y tal. Cuanto es más disparatado, la comedia es más disparatada, y de alguna forma ahí es donde corre el peligro Jim Carrey de irse un poquito de madre. Pero no, pero está, a mí esa parte comedia me gusta, porque es un momento, hay un momento concreto en que Jim Carrey, cuando entra en la tienda, en la oficina está de turismo, la agencia está de turismo, y le vemos con los carteles. Y entonces de repente vemos un cartel donde se ve un avión, donde viene a decir algo así como, si está usted asegurado contra ataques terroristas, bandas callejeras, enfermedades, etc. Una serie de disparates. Y cuando llega, para estar con una ilustración de un avión, y cuando se sienta justo al lado de otro anuncio, con otro avión, donde se ve que está cayendo un rayo en el avión, y vuelven a preguntar, un poco amenazar. Y entonces Jim Carrey pone una cara donde te das cuenta que está en una fase muy Jack Lemmon. Es la fase más Jack Lemmon que tiene Jim Carrey en esta película, que para mí es, indudablemente, la mejor de su carrera. El show de Truman, para mí. Es el mejor trabajo de Jim Carrey. Porque además él no tiene un papel que puede, que lo ha estado buscando después ansiosamente, y no ha llegado a conseguir el mismo nivel que tenía en el show de Truman. Entonces es un drama. Y ese alivio de comedia que tenemos justo en el centro de la película, incluso por duración, es un alivio de comedia, pero también es una manera de manipular al público. Porque a mí lo que me ha llamado la atención, Alejandro, de esta película, esta película es como una de esas muñecas rusas, que contienen otra muñeca rusa, y dentro de la cual hay otra muñeca rusa, y otra muñeca rusa, y otra, y otra, y otra, cada vez más pequeñita. Es un poco una sensación como de... Está claro que a Truman le están manipulando, es evidente, nos lo dicen desde el principio, cuando aparece esa especie de figura de padre creador, que es el Harris, que es con lo que arranca la película, la primera imagen que tenemos es el Harris hablándonos de lo cansados que estamos, de los actores, de los falsos, de los efectos visuales y todo esto, pero al mismo tiempo la película hace trampa, en rollo matrioska, hace trampa, trampa entre comillas, y nos manipula a nosotros a través de la información que nos da. A través de cómo nos va contando lo que va pasando, y cómo nos hace pensar que somos muy listos, porque sabemos más que Truman, evidentemente, pero además porque estamos desentrañando todos los, digamos, apuntes filosóficos que tiene la película, y tal cosa que la ha entusiasmado a mucha gente. Esta película figura con frecuencia dentro de las películas que se utilizan para explicar distintas nociones de filosofía, de autoayuda, o sea, la típica película que está en todos los manuales, como ejemplo, a ver, para mejorar tu vida y para una serie de historias, ¿no? Y a mí esa parte no me llega, a mí esa parte no me llega, no me llega porque lo que tiene es una manipulación, igual que el tema de la autoconciencia, el tema del metacine, todo el tema del metarrelato que hay incorporado a la película me parece muy eficaz, muy bien servido visualmente, bien dirigido, bien planificado, bien interpretado, ya digo que me parece que es la mejor interpretación de Jim Carrey, pero muy opio, o sea, a ver si me explico de otra forma, Alejandro, yo nunca vería el show de Truman, yo nunca vería esta estupidez que están programando así las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Entonces quizá eso hace que sea menos receptivo a este juego de que me estén, de alguna manera, intentando manipular con unas estrategias de te doy información, te hago sentir inteligente como espectador, en el fondo esa es la parte interesante, la parte buena de la película, cómo nos están manipulando al mismo tiempo que están manipulando a Truman, ahora veremos con qué estrategias, ¿no? Y es una parte divertida, es una parte muy de comedia, esa parte, ¿no? Te estoy manipulando a ti también, señor espectador, no sólo a Truman, a Truman le manipulamos en la película como parte de la ficción de la película, pero además, a ti te manipulamos como tipo o tipa que está viendo esa ficción. Entonces, esa es una parte curiosa, pero no debemos olvidar una cosa que yo he tomado nota aquí, que es que, a ver, de alguna manera, podríamos pensar que está jugando con, aquí está lo que quería buscar, está jugando con una clave de hacernos ver que, en el fondo, la ficción de la película es Truman descubre que su vida no es real, ¿vale? y a nosotros nos están haciendo el truco porque, como la película es una continua revelación del, 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 del artificio, podría parecer que está jugando en el territorio de Jean-Luc Godard, ¿vale? con cómo Godard rompe la norma del cine clásico y con una serie de juegos con el fuera de campo, pero también con el montaje, también con las miradas, con cuántas veces se rompe la cuarta pared, que parece que se rompe la cuarta pared, el arranque ya tenemos al personaje de Harris mirándonos en un momento determinado y pareciera que estaba rompiendo la cuarta pared, pero son falsos subjetivos en muchos casos, ¿vale? porque están justificados porque hay una cámara que está filmando a estos personajes y las dos primeras, las dos primeras imágenes que podemos retener de la película son la de Harris hablando con nosotros, no con nosotros, sino rompiendo, aparentemente rompiendo esa cuarta pared, en realidad lo que está haciendo es hablar con la cámara y como Jim Carrey también está rompiendo porque está en el espejo, pero ese espejo además es una cámara y está haciendo esa especie de parodia de ficción de un tipo que está con otros compañeros subiendo y que está diciendo si tenéis que comerme comerme porque no voy a conseguirlo o sea, es la ficción dentro de la ficción continuamente este juego de Matryoshka este juego de muñeca rusa que decía antes, ¿no? entonces el tema de aquí hay distintas capas del relato y tal todo me parece muy sencillo muy obvio muy evidente y podríamos pensar que está jugando Baza Godard que está en territorio de Godard pero la película no está en territorio de Godard la película está haciendo lo que hacía Hitchcock Hitchcock ya decía el espectador tiene que tener información la película está más cerca del territorio Hitchcock que del territorio Godard y el territorio Hitchcock es puro truco en el sentido de que manipula al espectador al mismo tiempo que está manipulando a sus personajes en la ficción y es lo que hace exactamente Peter Weir en el show de Truman lo hace muy bien está muy conseguido es una buena película pero bueno que tampoco es como una cosa de decir maravillosa película impresionante como ejemplo fíjate que tiene en el fondo en el tema que es el tema del libro albedrío el tema de la libertad y el tema de cómo el miedo se convierte en una manera de controlar a la gente que estos son tres temas fundamentales en el show de Truman sobre todo el tema del miedo que reaparece continuamente el tema del padre el tema del mar el tema de la culpa la culpa de una manifestación también de miedo etcétera todo esto la pone muy en paralelo con otra película que ha hecho recientemente también en vídeo crítica a la carta que es Cadena Perpetua pero cuando vemos cómo maneja estas cosas Cadena Perpetua lo hace de una forma que aunque esté jugando dentro de la ficción lo hace de una forma más honesta en mi opinión y no es que me moleste la deshonestidad del show de Truman en absoluto me parece divertida me parece divertida desde un punto de vista cínico me parece divertido como juega esa deshonestidad esa carta de ser deshonesta del show de Truman pero que aclarando esto es decir que no estamos en un juego de que el espectador tenga una estrategia de distanciamiento para poder reflexionar para propiciar la reflexión del espectador frente al hecho o a la propuesta cine que quizás es el territorio en que estaríamos con Goddard no que aquí la manera de hacer que el espectador sea consciente de lo que está pasando continuamente y demás es una forma de hacerle creer que tiene una información de alguna manera privilegiada que tiene digamos una capacidad intelectual para descifrar las claves filosóficas de toda esta historia que es una fábula un cuento en definitiva bastante sencillo y de esa manera llevarlo al huerto y manipularnos también a nosotros de distintas formas porque nos están manipulando haciéndonos creer que somos muy inteligentes muy astutos y muy inteligentes y muy intelectuales por gozar tanto con el show de Truman con el show de Truman lo que sobre todo es un drama pero es un drama que tiene ese epígrafe en medio de comedia que es precisamente jugando con la baza y decir bueno es que es cachondeo todo todo es puro cachondeo incluso la parte de drama acaba siendo cachondeo porque después en la parte filosófica a mí me parece una película bastante simplona sinceramente simplona en sus porque el tipo de cosas que plantea lo han planteado otras películas de manera mucho más si se quiere más exigente y esta especie de fábula sobre la existencia que es existir y de alguna manera eso el juego del miedo para reprimir al individuo y demás mira cosas muy sencillas por ejemplo que hacen que el espectador se sienta cuando lo advierte y lo descubre se puede sentir eufórico y decir mira que listo soy no por ejemplo todas las figuras femeninas como están tratadas las figuras femeninas es una de las partes que a mí me parece más simples de la película en el tema que transmite entonces buena película sí es una película de cuatro estrellas holgadas muy holgadas ¿vale? pero 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 bueno tampoco es un 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 verman ¿vale? no es un drejer no es un no tranquilitos no es una película es un artificio es un juguete es un juguete muy bien armado es un juguete que funciona muy bien y en el cual el propio espectador se convierte en juguete y es manipulado de una manera muy evidente entonces por ejemplo la contribución de los papeles femeninos todas las mujeres que de alguna manera tienen algún efecto castrante sobre el protagonista tienen un aspecto físico más o menos similar son rubias y demás la mujer que lo libera o que empieza a despertar la inquietud y el camino que lo va a llevar un poco a intentar liberarse o a buscar el camino a la liberación es digamos diferente de las mujeres tipo madre tipo esposa y esa otra mujer de sustitución que le buscan también para sustituir a la actriz y está como digo el juego de la actriz es una es un el juego de la actriz que hace de su esposa es un juego de comedia clarísimo con todo el tema hay una sátira sí está parodiando está jugando la sátira de ese product placement que aparece en muchas series de televisión y de cómo nos manipula el audiovisual para que fumemos para que bebamos para que consumamos determinado tipo de cosas sí y está hecho muy bien sí es divertido sí es comedia yo he dicho que Jim Carrey está en clave Jack Lemmon pero tengo que decirlo creo que Billy Builder hubiera hecho esto de una manera más quizá un poco menos obvia y más elegante con un Jack Lemmon y sin darse tanto es que creo que es muy autoconsciente de sí misma esta película creo que de alguna manera se gusta y eso a mí me saca un poco del juego entonces un poco no intenta engañar eso es cierto no intenta engañar ese no es su defecto no intenta engañar desde el principio te pone todo muy claro para que entres en el juego pero es que eso forma parte de la trampa entonces por ejemplo en el caso de la mujer el juego de la contribución de la mujer cuando él está intentando construir su propia versión de ese recuerdo de esa memoria de la mujer añorada que tiene de la mujer que no puede conseguir él tiene a su lado a su esposa que es a la mujer que ya ha conseguido y entonces el tema el tema trofeo mujer trofeo pues está ahí presente y entonces él intenta construir esa imagen de la mujer que tiene desde su memoria vale bien y entonces tenemos un juego en el que el personaje de Truman se convierte en Frankenstein cuando él en realidad es la criatura de ese otro doctor Frankenstein que es Ed Harris además Ed Harris tiene una función de Dios hay un momento en que dice soy el creador y hay una ligerísima pausa al final dice soy el creador una ligera pausa de ese espectáculo de televisión que hace felices quiero decir las cosas son muy muy opias es cuando hay un momento en que Truman mira hacia arriba y es como si estuviera mirando a Dios cuando cae la cámara que es el factor de caos el gatillo que desata todo de este viaje del héroe de hecho hay un momento en que el propio de Harris al final cuando coge el barco dice ahí tenemos nuestro momento del héroe porque la película es un viaje del héroe es la estructura la fórmula del viaje del héroe del que hablaba Joseph Campbell en sus libros ese viaje del héroe perfectamente digamos estructurado y demás con figuras que están que son interesantes están los aliados la aliada la aliada sería un poco una función de Ariadna en el laberinto en la mitología griega ayudando a Teseo el papel de Jim Carrey sería un nuevo Teseo que va intentando salir del laberinto en el que están cerrados y Ariadna sería un poco la que le va dejando esos intentos la que intenta ayudarle a que se libere que sería esa mujer que él añora bien correcto quiero decir que todo esto es muy salta muy a la vista es muy obvioso de ese juego de Matrioska de ese juego de Jim Carrey show de Truman manipulado espectador manipulado entonces esto es una de las cosas que más me ha llamado la atención la presentación de los personajes desde el principio con ese juego de la publicidad y todo esto y la frase las frases que quedan muy claras desde el principio cuando el amigo el amigo que es el es el amigo es un Judas es un Judas es un traidor es el el que de alguna manera dirige a todos los actores que están en el todos los extras y demás dentro del rodaje y dice todo es real nada de lo que ven está programado nada de lo que ven es falso solo está controlado ya te está diciendo que lo es el tema de la película es el tema del libre albedrío pero además un libre albedrío basándose en el miedo ya sabemos que cada vez que llegan a un punto determinado en que Truman parece que se va a liberar le meten una inyección una dosis de miedo bien sea a través de lo del padre bien sea a través de los carteles estos bastantes pedestres de avisales de no viajes porque te va a pasar todo esto y tal pero el amigo dice es auténtico todo es real nada de lo que ven en este programa es falso y después dice solo está controlado y eso es es el cuarto personaje que aparece en la película y después aparecerá con los botes de cerveza siempre pero ya te ha dejado claro cuál es el tema y yo diría que toda esta presentación de personajes el dios entre comillas creador del show Cristo el propio Truman protagonista de ese show la mujer la actriz que interpreta a la mujer de Truman y el amigo de Truman son como una especie de podría ser una secuencia de títulos de crédito donde está resumida toda la película o sea ya te han dejado claro todo lo que hay todo lo que de alguna manera vas a encontrar un poco en esa especie de farsa de fábula y tal y es una película sobre el libre albedrío sobre la libertad del individuo para intentar ser quien quiere ser y sobre el tema de la vida real o no qué es la realidad la célebre pregunta qué es la realidad y la utilización del miedo que a mí es lo más me interesa de la película la utilización del miedo como un resorte como un recurso como una especie de de cuerda para atar a Truman a ese laberinto en el que está en el que está atrapado y a partir de ahí pues juega con el humor hay chistes continuamente hay chistes para leer entre líneas por ejemplo esa aparición de los inevitables vecinos negros para aportar un toque multiracial a producciones masivas estadounidenses entonces aparece esa familia de personas afroamericanas el marido la mujer y la niña que todos saludan a Truman y hacen así y tal y es un poco un guiño sangrante sobre todo ahora más aún todavía siempre pero más aún pues considerando cómo está actualmente Estados Unidos y demás con todo lo que ha pasado recientemente y tenemos ahí esa pincelada es una pincelada de humor de humor bastante retorcido truculento sobre lo que es la sociedad americana reflejada a través de sus falsas ficciones audiovisuales para la televisión el tema de la autoconciencia de la película es un poco también un tema que afecta de alguna forma al argumento general de la misma la cámara que se cae sería casi como una especie de introductor a la aventura como una especie de guardián de la puerta pero también lo sería el padre la aparición del padre es lo que detona todo la aparición del padre muerto es lo que es una detonación que mueve ya a Jim Carrey y a empezar a intentar localizar a su padre o intentar localizar respuestas es interesante por ejemplo como en un momento determinado se juega por supuesto con la tesis conspiranoica y ya digo cuando él intenta alcanzar la libertad liberarse de alguna manera de esa supuesta conspiración que tiene a su alrededor que no sabe muy bien cómo explicarla pero que empieza a advertir que están ocurriendo cosas raras también es cuando suena en la radio en la radio del coche suena todo el intercambio de órdenes y tal para los extras y demás de la película y eso se filtra hasta él y a partir de ahí él ya está absolutamente mosqueado y demás y estamos en el plano de Truman en el coche intentando escapar toda la película es un duelo entre el deseo del espectador de que Truman consiga escapar que es un deseo que se va a ir reflejando y es uno de los mecanismos de manipulación del que hablaba como el espectador de la película tiene un espejo constante reiterado en esos personajes fuera del mundo de Truman que están viendo la serie de televisión y que están reaccionando a la serie de televisión que también contienen pinceladas humorísticas como al final en la barca cuando viene toda la tormenta y parece que se va a hundir y va a morir y todo esto pues tenemos al tipo que está en la bañera agarrado a la barra de la bañera diciendo vas a conseguirlo vas a sobrevivir se ha pincelado humorística que además a mí me parece una escena una de las escenas más inquietantes y patéticas de la película la de este señor de la ducha de la bañera agarrado a la barra diciendo vas a conseguirlo y tal porque me recuerda mucho lo que se suele decir que dijo William Sandler alguien que le preguntaba cosas absurdas de la serie de Star Trek le dijo búscate una vida pues es eso es decir es que el problema es que mucha gente necesita buscarse una vida real porque está viviendo la vida de manera vicaria de lo que está viendo en televisión y eso es un hecho real eso ocurre eso ocurre hoy en día en muchos reality shows por ejemplo en muchos espectáculos de televisión supuestamente también convenientemente falseados y demás en muchos documentales series de tipo documental que están de alguna manera falseadas estadounidenses que emiten algunos canales en España donde pues hay una de subastas otra de unos tíos que compran cosas otra de unos chatarreros que van por ahí y todo está convenientemente otro de unos tíos que viven en Alaska todos estos documentales esa idea de esto es realidad pero es ficción esa idea está muy presente en la actualidad y me parece un puntito inquietante es decir como la gente en vez de vivir su vida pues vive su vida a través de lo que les pasa a estos personajes que están en la pantalla de televisión me parece bastante bastante patético porque también eso es una pérdida de libertad de alguna forma y ahora con algún complejo cabaña que se está algún síndrome de la cabaña que se está planteando con toda la movida del confinamiento por el tema del coronavirus y tal me parece que es peligroso la vida hay que salir a vivirla es decir no podemos tener una existencia vicaria según lo que le pasa a unos personajes de televisión eso no es sano la realidad es que en tres minutos y medio de película con toda esta presentación de personajes que hemos dicho ya te han contado lo esencial y parece casi a mí me ha recordado mucho las tiras de cómic de los periódicos de los periódicos estadounidenses que es como surgieron los cómics y demás pues esas tiras donde simplemente lo que se hacía era seguir la vida de unos personajes Lee Lappner y otros personajes que te contaban pues Popeye y todos estos que aparecían en los periódicos y la gente se ponía a leer después estaba también por ahí Flash Gordon el príncipe valiente Tarzán es decir las tiras de periódicos de los dominicales o las tiras de los periódicos diarios y de repente pues la gente seguía la vida de esos personajes casi como si fueran reales el gato Garfield este tipo de cosas y lo sigue todavía bien pues a mí todo este arranque de la película me ha recordado mucho y todo el ritmo de la película en su primera parte me recuerda bastante ese juego como de tira cómica como si fuera una tira de cómic de los periódicos los temas de tentación y prueba me parecen interesantes es curioso cuando Truman cae la 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 esta la la cámara mira hacia arriba pero cuando empieza a intentar a localizar a Silvia la chica esta con la que está obsesionada y demás de la que arranca de la que intenta conseguir un puzzle de mujer deseada idealizada y perdida curiosamente es justo cuando mira hacia abajo y cuando está con el teléfono mirando hacia abajo y tal hacia abajo hacia donde tentación y prueba está mirando hacia el inconsciente hacia el sótano del inconsciente donde vemos que monta esa especie de puzzle de ojos boca labios pelo cabello donde hemos visto que lo hace también en el inconsciente en el sótano de su casa y además vestido con unos pantaloncitos cortos bastante bastante ridículos que lo infantilizan revolviendo entre sus objetos de infancia entre sus juguetes y demás es un poco el volver a la etapa primaria el no haber superado esto y cuando habla por ejemplo cuando habla por teléfono e intenta que le pongan en contacto con esta mujer dice con ese de Silvia bueno sí de Silvia y con ese de sexo también porque pareciera que está intentando buscar algún tipo de aventura extramatrimonial y tal en realidad lo que está buscando son respuestas a todas esas incógnitas que le han llegado y es interesante como se introduce ese flashback con todo el personaje de Silvia y el papel del personaje de Silvia que va a tener un duelo final por ejemplo con Ed Harris bastante curioso mientras que Truman la figurilla de Truman está convertido en una minimizado en una esquina de la pantalla en la que vemos a Ed Harris mientras que ella tiene detrás Ed Harris tiene a ella Truman atrapado dentro de la pantalla en esa especie de pequeño rectángulo de la pantalla Truman se está comiendo ese cacao que anuncian hacia el final de la película y tiene un duelo cara a cara por teléfono perdón cara a cara no pero ella llama por teléfono tiene un duelo mantiene un duelo con la mujer con Silvia que intenta liberar a Truman y vemos que el contraplano es ella con el teléfono y detrás un cartel de liberada a Truman donde vemos Truman niño Truman adulto pues este tipo de juego también está bastante curioso la idea de que por ejemplo ella está vinculada a la idea de las Fiji y como te lo vinculan a la idea de las Islas Fiji como la primera vez que Truman aborda esto lo que hace es coger con el amigo una pelota de golf y le dice mira aquí estamos nosotros y justo al otro lado están las Islas Fiji lo más lejano al lugar en el que está del que quiere escapar la idea de escapar de ese lugar que está atrapado en el que se siente atrapado para encontrarse en las Islas Fiji ¿por qué las Islas Fiji? en ese momento veremos que Truman está rodeado es todo oscuro porque es la noche pero lo que está rodeado es de oscuridad cuando la pierde a ella cuando aparece el supuesto padre de ella y se la lleva y dice que es una esquizofrénica y tal y que se van a vivir a las Islas Fiji vuelve a estar rodeado de oscuridad que es justo cuando se queda con ese jersey que lo vamos a ver después cuando está en el sótano de su casa armando ese rostro y tal y vamos a volver que está rodeado de oscuridad al final cuando él ya toma la decisión totalmente rodeado de oscuridad ¿qué hace? ¿qué es la oscuridad? los miedos supera su miedo y entonces se encuentra lo que le dice el personaje de Harry su creador supera su miedo atraviesa la puerta y dice la misma frase de y por si no nos vemos buenas tardes buenas noches y se pira a la oscuridad se zambulla en la oscuridad toma la decisión ¿de qué te están hablando? el tema central el miedo el miedo como mecanismo de control y esa intención de liberarse y demás entonces este juego de oscuridad estos tipos de esquemas este juego si quieres de psicoanálisis del yo el ello y el super yo y esa bajada al inconsciente ese juego hay un juego muy curioso visualmente porque visualmente es una película muy rica por eso tengo ocho folios escritos y un montón y ochenta y tantas fotos visualmente es una película muy rica es una película para explicar en clase pero es muy obvia para mí no es un Antonioni que tienes que estar ahí estrujándote la cabeza y diciendo ¿pero qué me está diciendo este tío? no es muy elaborada es un juguete muy elaborado muy pensado muy con mucho truco y que además como digo nos está manipulando a nosotros de una manera muy obvia al mismo tiempo que se manipula en la ficción al propio Truman haciendo que nos identifiquemos con él por ejemplo a través de una musiquilla el momento en el que empieza claramente a ser obvio que nos están manipulando es cuando pierde al padre cuando empieza a subir esa música él está sumido en la oscuridad en la playa frente al mar que le da miedo y tal y en ese momento decimos bueno todo esto que era un artificio un juego de supuesta inteligencia un juego de ajedrez cuando el espectador acaba de convertirse en un juego con todos mis respetos en un juego de damas hemos bajado ¿por qué? pues ¿por qué? porque es que me estoy acordando ahora de las damas y el ajedrez en cadena perpetua se ha convertido en un juego de damas ¿por qué? pues porque de repente te veo el truco tío o sea estás intentando que empatice con este personaje a un nivel emocional más allá de que sea un pringao que yo sepa que es un pringao que está siendo manipulado en un programa de televisión estás haciendo que sienta empatía hacia él pues porque le han manipulado y le han hecho pensar que ha perdido a su padre en el mar y eso es doloroso y encima me estás trabajando la música pero es que al final cuando aparezca Ed Harris en la parte final cuando se todo el tercer acto de la película que es cuando desvela completamente todo el artificio de la cúpula y de dónde está Ed Harris cómo Ed Harris está dirigiéndolo todo y demás visualmente cuando se desvela se revela visualmente pues ya se había desvelado desde el principio ya lo hemos dicho empieza con Ed Harris hablando de este programa que ha creado pues justo cuando se desvela todo esto vamos a ver cómo Ed Harris dice espera, espera sube la música y te enfocan al tío de la música subiendo la música me estás diciendo te he manipulado así así es como te estoy manipulando en el momento del padre cuando el padre supuestamente se ahoga el padre que es el guardián de la puerta también porque es el que vuelve y detona todo el empeño del personaje Jim Carrey en liberarse entonces como digo están jugando a las cartas pero yo veo las cartas veo el juego y como yo pues mucha gente porque las metáforas los apuntes filosóficos el tema freudiano el asunto psicoanalítico el uso del miedo y decía que hay un elemento muy significativo la frontera yo lo he puesto por aquí lo he llamado la frontera de la credibilidad es el momento en el que va a ver a la madre una madre claramente castrante y que además sistemáticamente dice yo no te acuso de que hayas perdido a tu padre porque tú querías salir a navegar bueno no te acuso pero ahí llevas la collejita y tal rica bien entonces una madre tan castrante como la esposa tan castrante como la mujer también rubia con aspecto físico similar que se encuentra cuando va a la oficina esta de turismo y le dice que no hay billetes para escaparse al asfixi o sea siempre es el mismo tipo de mujer y como la nueva supuesta amante que la han buscado que es esta que aparece en el lugar donde él supuestamente trabaja y que tiene un poco las mismas hechuras que estos personajes bien pues cuando va a ver a la madre es un plano muy curioso muy interesante de composición porque tenemos primero cuando la madre cuando él está comentando a la madre visto a papá y toda esta movida y él dice yo también le veo le veo todos los días toda esta historia pero será un vagabundo que se han llevado porque tal vemos que hay el plano en el que Truman está viendo a su madre y la madre tiene detrás un montón de fotos fotos familiares detrás de ella y el contraplano desde la parte de atrás de las fotos viéndose los marcos de las fotos claramente que es el contraplano de la cámara mirando a Truman pues esa frontera de la credibilidad por decirlo así es decir ese es el tipo de información que digo me la está suministrando para que yo crea que soy muy listo porque advierto estas cosas y tal pero en realidad la película es mucho más sencilla de lo que parece ¿vale? y por otra parte después vamos a tener un plano de él con la madre cuando él se levanta y tenemos la madre está en la parte izquierda del plano tenemos a Truman a la derecha de pie tenemos entre ellos dos una lámpara con un loro de plástico que por eso digo que hay unos pincelados de comedia continuamente un loro falso de plástico que canta la traviata pero es que detrás de Truman tenemos un cuadro de la madre es decir la madre falsa la madre desdoblada la madre la madre de alguna manera como una estructura de falsedad y demás y después al final por ejemplo hay un detalle muy curioso truculento y un puntito siniestro que es cuando igual que es creepy eso de que le esté haciendo esté componiendo una mujer Frankenstein perfecta una especie de esposa de Frankenstein que es un momento muy de criatura de Frankenstein estamos hablando ahí de la novia de Frankenstein un clásico del género de terror y él quiere construir su propio equivalente femenino de alguna manera para liberarse y para conseguir es otro Frankenstein que está ejerciendo ese papel de creador cuando él finalmente digamos que toma esta decisión de largarse del lugar pues vamos a ver ese tipo de juegos visuales pues la idea del círculo en la rotonda dando vueltas con el coche y todo esto quiero decir vuelve el juego de la ruptura con la cuarta pared continuamente cuando pinta a esta astronauta y dice esto ha sido de regalo esto ha sido de propina algo así que pinta a esta astronauta con el jabón y tal y dicen bueno este vuelve a ser el mismo de siempre no lo es ya ha decidido que se va a pirar y hablaba antes de cadena perpetua es que el tío se fuga hace un túnel y se larga es que es muy similar en muchas cosas tienen puntos de contacto pero pero bueno digamos que la película está trabajando en esos en esos márgenes con la cerveza como un premio a la obediencia que es muy interesante el juego con la cerveza como premio a la obediencia el máximo dramatismo que está rodeando a hijo y a padre al principio nos suben la música nos manipulan nos manejan pues eso con la pérdida del padre con ese flashback vale después vamos a ver cuando reencuentra al padre que es cuando reanmiten al actor y le hacen para desatascar un poco la situación que se ha creado en el puente vamos a ver el encuentro con el puente a través de una televisión y demás la pantalla de televisión y vuelven a trabajar los mismos mimbres de música y tal que es donde digo que Ed Harris le dice sube la música y entonces sube la música es decir nos desvelan como nos han estado manipulando de alguna forma si es una película inteligente si sutil no tanto es muy evidente en muchas de sus propuestas por ejemplo la publicidad del kiosco la publicidad del kiosco que es la gente que va a comprar la revista esta de los perros el product placement mundo canino bien pero es que detrás hay un tipo leyendo el periódico y una de las veces se lee en el periódico ¿quién necesita Europa? es decir te están diciendo si el problema no es el mundo canino el problema no es el mundo el problema no es el product placement del cacao del raspador del cortador de césped y del mundo canino no el problema es que esto también sirve para transmitirte ideas que pueden ser de carácter político o ideológico o que te van a condicionar ¿quién necesita Europa? un tipo estaría en un periódico y sale ese titular ese es el tema ahí está jugando para mí de los planos más inteligentes de la película está jugando y te está dejando claro que hay algo más y el viaje del héroe que empieza un poco con la idea de pues eso ese padre que aparece y tal y que después cuando se lo encuentre pues va a ser un mecanismo y decía que había una parte truculenta y siniestra que es cuando él consigue finalmente largarse tipo cadena perpetua cuando consigue hacer el boquete como si fuera un prisionero y largarse y empiezan a buscarle todos los empieza una especie de escuadrón de búsqueda bastante siniestro porque se ven hay un plano en el que se ven los supuestos los extras que eran sus supuestos vecinos sus sombras quedan proyectadas en el suelo y ya da la imagen es una imagen siniestra por eso yo visualmente está muy bien resuelta está muy bien pensada y es una buena película interesante analizable y buena escuela de cómo conseguir manipular al espectador otra cosa es que su juego a mí me parezca muy obvio de manipulación al espectador pero por ejemplo ahí después tenemos la imagen del perro el perro Pluto que es un perro de estos un dálmata es un perro creo que es un dálmata que se llama Pluto como el de Disney y que como el perro de Mickey de Mickey Mouse en Disney y es un perro de estos que salta y le digamos que le hace cariños un poco le hace la fiesta como se lo decía al personaje de de Jim Carrey desde el principio pero cuando Jim Carrey se fuga se convierte en un perro que te lo muestran con los dientes fuera y tal es como un perro de caza es como cambia todo como el tipo se convierte en un esto pero como cambia también la historia de repente esos supuestos vecinos son bastante inquietantes un poco esta gestapo de balcón que ha aparecido de vez en cuando con el con el confinamiento y tal con toda la movida del coronavirus y tal pues da un poquito de miedo o sea como tus vecinos se convierten en tus perseguidores y es un poco ese juego siempre que está que está utilizando que es otra vez juego de matrioska porque en el fondo cuando vemos esto como espectadores decimos cuidado o sea cuidado que esto va muy en serio que le tiran al perro y le muerde la nuez pero después me parece muy obvia en algunos momentos la mujer perfecta imposible frente a la mujer cercana accesible con este juego que tiene él con los marcos la foto de la mujer quita al este le da la vuelta y por la parte de atrás tiene la foto esta de mujer Frankenstein con los ojos distintos y tal que está intentando construir él me parece una alusión muy obvia el propio tema de la oscuridad de cuando hable de Fiji y tal que él está más perdido que la leche pues es justo cuando está rodeado de oscuridad en alguna de esas cosas pues me parece demasiado evidente o sea es ya digo analizable interesante y tal pero después hay pues los guiños el tipo este que se agarra en la bañera es un guiño curioso patético por lo que supone pero ahí es donde está metiendo el cuchillo y diciendo cuidado esto es broma en parte es drama en otro se estoy manipulando pero cuidado porque esto puede conducir a y esto se está haciendo ahora con estos espectáculos digamos de supuesta realidad que no es realidad igual que pasa con el periódico ese periódico donde decíamos se pueden transmitir mensajes a la gente a través de esto igual que pasa con una broma que está muy bien que es cuando están viendo fotos con la madre y entonces está él con el padre y la madre y detrás está el monte Rasmur el de las los rostros de los presidentes y lo están viendo con lupa al principio la foto y después cuando cambia de plano resulta que ya lo ven sin lupa y entonces es cuando Truman dice pero es un monte Rasmur parece más pequeño bueno es que siempre en la memoria las cosas siempre parecen más grandes no es que es un monte Rasmur cutre con los rostros mal cincelados y mal mal pertrechado de esto y es curioso que esté justo con una lupa una lupa para ver un monte Rasmur que es de miniatura es decir este tipo de guiño este tipo de juegos están bien en la película y son los que te hacen sonreír y decir tío pero justo cuando ves eso dices bueno sí pero tampoco me lo voy a creer porque lo que me está poniendo es algo muy sencillo no estoy descifrando los manuscritos del mar muerto ni nada de esto vale o sea no estoy haciendo aquí una labor de desciframiento sublime los mensajes son muy claros es una película muy sencilla muy fácil como jugar con el metacine cuando se pone a ver tu programa favorito se pone a ver la televisión y la televisión es otro mensaje de miedo de decir cómo vivir en una ciudad es lo mejor porque la conoces y no corres riesgos y todo esto y después pues la asociación del padre que reaparece con el padre entre comillas que es Cristos que es el creador del programa la idea de Cristos como Dios y hay un momento otro momento de estos de guiño curioso que creo que son guiños de verdad de Peter Weill muy buenos que es cuando ella Silvia está viendo la tele y entonces está viendo en televisión justo pues eso el momento en el que Ed Harris está a punto de convencerle para que se quede al final y entonces ella alza la vista al cielo y dice señor o sea ella intenta pedirle ayuda a Dios que no es el Dios Ed Harris sino que es el Dios el Dios auténtico pero es un guiño perverso del director y del guionista del propio guion de la película es un guiño perverso porque justo cuando ese supuesto Dios falso está hablando con el protagonista es cuando ella pide ayuda al Dios auténtico y también mira hacia arriba como he mirado hacia arriba cuando caía la cámara esta al principio este tipo de guiños pues eso sí que me parece que funcionan bien y demás pero vamos al final con todo el tema de la fuga la gente que se alegra mucho y todo esto pues hombre el tema de la mano de Truman tocando los límites de su mundo todo esto ya Truman subiendo las escaleras con una clara con una clara ilusión pictórica y demás ya me parece demasiado en fin demasiado obvio si queremos y tal entonces la felicidad de la gente que es una felicidad exultante cuando él consigue finalmente liberarse y todo esto me parece ya es ese final feliz abierto porque no sabe que va a ser la vida de este hombre pero es ese final feliz y demás que tiene este personaje y demás entonces ya digo cuatro estrellas buena película película analizable película rica pero tampoco nos vengamos arriba si la entendemos porque no es tan difícil de entender quiero decir lo digo porque me ha hecho gracia me la he encontrado me la llevo encontrando en manuales pues eso de filosofía de autoayuda y bien o sea bien para ponerlo en una escuela y que lo vean es una película que la gente pienso que debería ver y la recomiendo pero sobre todo más que nada para sacarnos de nuestra de nuestra vida cómoda de nuestra vida muelle de ese conformismo del que nos rodeamos pero también para hacernos ver esas pinceladas esa pincelada del señor que está en la bañera y está diciendo vas a conseguirlo y está disfrutando sufriendo y después disfrutando cuando se libera con algo que es una producción es un producto de ficción porque por mucho que vean que Truman es real Truman es real pero todo lo que lo rodea es falso y está manipulado está como decían al principio el amigo amigo entre comillas está controlado y bueno así en general yo creo que esto es lo que podemos hablar de la película gracias por haber pedido la crítica y bueno si a los demás os ha gustado o queréis seguir viendo este tipo de materiales pues os podéis dar os podéis suscribir al canal podéis darle a like y la revista Acción está en los kioscos y ahí tanto el que os habla como mis compañeros que son muchos y muy muy hábiles pues tenemos una serie de artículos publicados y demás todos los meses sobre cine sobre análisis de este tipo sobre cartelmanía sobre entrevistas actualidad pósters etc y de echarle un vistazo que merece la pena en fin lo dejamos aquí y nada hasta otra hasta luego Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión cuatro pósters todos los meses búscala en tu kiosco de cine y y y y y